Coloca un diente de ajo en tus pies y te encantará el resultado. Aunque te suene raro, debes conocer este truco. Te enseñaré por qué debes colocar un diente de ajo en tus pies. Mi tía me contó de este remedio y no lo creí hasta que lo hice. Muchos no saben para qué sirve este truco tan raro e inusual, pero te aseguro que me lo vas a agradecer toda la vida. El ajo es un importante alimento usado desde la antigüedad de manera medicinal para mejorar la circulación, reducir la hipertensión, prevenir y alejar virus, eliminar hongos y bacterias, elimina el azúcar en la sangre, limpia las vías respiratorias y depura la sangre. Para comenzar, usaremos un diente de ajo grande. Lo pelamos, luego colocamos el diente pelado en una tabla de cortar y con la ayuda de un cuchillo, rebanamos el ajo. Asegúrate que no sean muy finas ni muy gruesas, sino que te quede en término medio, así de esta manera como lo estoy haciendo yo. Cuando terminamos de cortar, reservamos el ajo picado. También tomaremos una cebolla grande, le quitamos toda la cáscara, la cortamos de esta manera, así como lo estoy haciendo. Cuando tengamos ambos ingredientes listos, los colocamos en los pies, así de esta forma. Con una gasa lo fijamos. Como estás viendo, el cuerpo se sobrecarga de toxinas, empeorando la situación, provocando problemas reumatoides. Esta es una excelente solución natural que evita que tu salud pueda correr peligro. También cuenta con propiedades antifúngicas que ayudan a combatir el pie de atleta. Y finalmente colocamos un calcetín. Es bueno que el calcetín sea solo para este remedio, ya que el fuerte olor de estas especias se quedarán impregnado. Haz este remedio antes de ir a dormir para que actúe durante toda la noche. Al día siguiente, retira la gasa con el ajo y la cebolla. Luego sumerge tus pies en agua tibia por 10 minutos. Repite este proceso dos veces por semana. Si llegaste hasta aquí, déjame la frase me gusta el ajo para saber que viste el video hasta el final. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, búscame en YouTube como Remedios y algo más. Haz estos trucos, vuelve aquí y dime Elizabeth me funcionó. Hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en un próximo video.